Que la persona sea más consciente en lo que tiene que ver al salir a la calle, expresarse con los demás, que no sean tan violentos y que piensen en amor, porque eso es lo que necesita la gente. Que venga mejor y que cesen esos primeros incidios porque ya está bueno. Las mujeres fuimos que parimos a los hombres, no hay por qué estarla matando. Bueno, que cambie la manera de ser, de lo que está pasando ahora en este país, con tantas muertes, tantas cosas que están pasando. Que este año sea de prosperidad. Más sosiego, más tranquilidad y que los políticos trabajen para el país. Que de verdad trabajen para el país porque no lo han estado haciendo.